¡Piquitita! Botoncito de cariño, una reina de las flores He venido a despertarte con la miel de mis amores Botoncito de cariño, tú que no es mixto y te vía De la cura vida a día, hace nada a tu presencia Usted es que el viejo ha sufrido, pero él ya no ha rompido Y hay que vos, tú que no es mixto y te vía De ser como ahora sin feo Botoncito de cariño, tú que no es mixto y te vía ¡Grito! 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 ¡Grito!